A Ligar, mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Buenos días, arquitecto Julio De Vido, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 2003-2015. Es nuestro primer entrevistado de hoy en A Ligar, mi amor. Y ambos sabemos que desde este espacio y por el camino recorrido durante los durísimos años del peor gobierno democrático de la historia, el de Macri, obviamente, nos une la inclaudicable tarea de exigir justicia, de luchar por la libertad de tantos presos políticos que están dejando la vida en los penales, después de tanta infamia reconocida, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? Estoy muy bien, siempre con la misma voluntad de lucha que tuve siempre desde que milité y trabajé junto con Néstor Kirchner, y ya venía de antes mi militancia, pero obviamente el espíritu de lucha y lo indomable del carácter de Néstor hizo de que obviamente me forjara en la fragua de la pelea, de la lucha transformadora de la sociedad y del mundo. Quería decirte, en relación a lo que comentaste del gobierno de Macri, es que yo creo que cuando un gobierno que no hay calidad de la democracia es una sola y tiene más de dos mil años de antigüedad. No hay gobierno que son más o menos democráticos, son democráticos o no son democráticos. Nosotros estudiábamos ya la institución cívica, la educación democrática, incluso con programas totalmente reaccionarios, que cuando los monopolios imponen su poder no hay democracia, no hay nada más contrario al espíritu democrático que la conformación de monopolios que dominan, que condicionan la vida de la gente y sobre todo cuando son de índole económico, que sinceramente no son, generan una hegemonía muy embromada, muy difícil luego de combatir porque apunta al empobrecimiento, al embutecimiento, a degradar la salud de la gente, a dejarlos sin trabajo, el trabajo, vos sabés que algunos dicen ordena, no, el trabajo no solamente ordena, el trabajo organiza. Hay partidos como el que pertenezco, el que trabajo es su columna vertebral, donde el general Perón planteaba que hay una sola clase de hombres que trabajan. Dejar a un hombre sin trabajo es quitarle la dignidad, es quitar la posibilidad de ejercer un rol organizativo dentro de su propia familia y eso afecta profundamente a la sociedad. Pero no me quiero oír, quiero saludarte muchísimo a vos, a todos los compañeros y a todos los oyentes de Aligarme Amor. Gracias, Julio. Es brutal, ¿no? Mirando hacia atrás, recordar los momentos que pasaron en Marcos Paz, digo pasaron porque Fernando Esteche también estuvo ahí con vos y luego cuando pasaste al otro penal, a la unidad 31, recordar todo lo vivido por compañeros de lucha como Roberto Barata, cuando fue escuchado en conversación con su hija, con toda su familia, entre ustedes, también espiadas supuestamente las visitas, cientos de personas que fueron y fuimos en visita a todos los penales, diputados, organizaciones sociales, sindicales, dirigentes, la estigmatización que vivieron todos los que estuvieron implicados en el Ministerio de Planificación. Es demasiado, ¿no? Recordar así todo de golpe cuando en estos días estamos volviendo a esto que es la guerra judicial, si sigue viva, si no, ¿qué es lo que está pasando? Depende mucho de nosotros. Primero, depende, obviamente, de organizaciones como la Liga, los del Ocho del Hombre, obviamente, tanto José como Graciela, que lamentablemente la perdimos, falleció, pero bueno, su memoria nos tiene que alumbrar todos los días, pero depende mucho también, Elisa, no solamente del esfuerzo que han hecho ustedes, sino de los que estuvieron, ni siquiera de nuestros familiares que dieron una pelea enorme cuando estuvimos detenidos, sino de quienes estuvimos detenidos. No se puede tener un interés, digamos, liberatorio de los detenidos cuando uno está preso y tener una actitud diferente cuando sale. Yo por eso convoco a todos los compañeros que han estado detenidos a que entiendan que sigue habiendo detenidos, que hay que hablar de los detenidos cada vez que salgamos y respondiendo a tu pregunta, lo he dicho en cuanto a reportaje me han hecho estos días, el lawfare está vivito y coleando y lo tenemos incluido, si queremos ser benignos, es decir, están de alguna manera inmersos o entremetidos, digamos, infiltrados, es el término, dentro de un gobierno que nosotros votamos como nacional y popular. Cuando nosotros sabíamos claramente que nos estaban espiando en la cárcel, todos lo sabíamos, porque a mí me pasaron una grabación de una charla que tuve en Barata a través de un sistema de chat que es intra penitenciario, que digamos es ilegal dentro del reglamento del servicio, pero que es de uso y costumbre, cuando a Roberto lo pincharon con el hijo estaba en la cárcel, o sea que hay que ser muy idiota para suponer que las autoridades en ese momento del servicio no eran cómplices de esas escuchas, porque por lo menos tendría que haber sido lo primero en presentarse el día lunes o al día siguiente de que aparecieran las pinchaduras a Schiavi, a Barata y a mí, porque yo hablaba con él, hablé con él también, las propias autoridades del servicio tendrían que haber hecho una denuncia penal a los efectos de investigar qué es lo que pasó dentro del ámbito del servicio. Si nosotros vemos que la actual ministra de Justicia que participó, junto con el ministro del Interior, participó de la asunción del doctor Maí, que es cuando el doctor Maí, que era el director de su secretario de seguridad penitenciaria, o de políticas penitenciarias, y era un secreto a voces todas las áreas, que no solamente él, sino toda su familia, en un marco de organicidad, propio de una asociación ilícita, participó directamente, no solamente en nuestra estigmatización, persecución, encarcelamiento y las escuchas que hicieron nosotros en la cárcel. Si nosotros vemos que la ministra elevó al presidente de la Nación a su firma la designación de Emiliano Blanco, que era el director del servicio penitenciario mientras nosotros estamos presos, el inventor del IRI, que no hay nada más perverso, porque pone al prisionero en el dilema de estar pseudo-protegido, pero bajo un título de corrupto, sin que la justicia lo haya condenado, generando también un tema de, en algunos personales de servicio, persecutorio hacia nosotros. Pero a su vez tampoco podía reclamar mucho, porque si no, lo mandamos a los pabellones comunes. Y entonces ahí se generaba la miseria, lo que se llama en la calle el dilema del prisionero. Y la ministra actual elevó a la firma del presidente el decreto para la designación de Blanco, como decía anteriormente, y que recién lo bajó cuando el doctor Villena hizo público lo que era público. Porque el doctor Villena lo único que está haciendo es investigar cómo se llegó a eso. Pero era público, no se espiaban. Era público que Maíz, que nos perseguía, lo dijo Fabián de Sonsa en C5N, en su canal. Días pasados, cuando habló del tema de supresión, era público. Todo era vergonzosamente público. Y algunos funcionarios del actual gobierno, que debiera ser nacional y popular, porque para eso lo votamos, son absolutamente funcionales a lo fair. Y cuando digo funcionales, no sé qué tipo de vinculación tienen con aquellos, digamos, monopolios, con aquellas fuentes de poder que son los que inspiraron el OUFER. El OUFER nace por agosto del 2008 en los Estados Unidos, en el marco de reuniones de los grandes capitales concentrados del mundo. Y aquí estamos hoy, y lo estamos viendo, Vivite Goliandi, con funcionarios del gobierno que están siendo funcionales. No solamente participando de la asunción del que nos persiguió, en un puesto tan clave como ser procuradores, el jefe de los fiscales de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Eso es una vergüenza, también la tolerancia que están teniendo los diputados del Frente de Todos en la capital de que no inician el juicio político. El otro día lo escuché al diputado Valdés, a Eduardo Valdés, pedir el juicio político para Maíz, que todos sabemos que su hijo es diputado. Con lo cual está claro, y yo valoro mucho esa actitud de Valdés, quedamos en hablarlo el otro día, pero no lo hicimos, hay cosas que no comparten y seguramente él tampoco está compartiendo lo que yo estoy diciendo ahora. Pero creo que hay algunos elementos que son muy valorables, que hay que rescatar y hay que ponderar. Dejemos de ser tolerantes con quienes nos persiguieron, porque en esa tolerancia está la justificación de la cárcel de nuestros compañeros. Esto es lo que hice ahorita. Justamente ayer escuché una investigación de Tomás Méndez en ADN donde se revelaba que la AFI tenía 600 abogados a disposición que trabajaban en convivencia con los jueces de Comodoro Pi. O sea, que sacaban, pedían las causas, los expedientes, y luego extorsionaban, que es en parte lo que pasó con el juez Carzoglio. Y la pregunta que se hicieron al final de este informe muy extenso, dando nombres y apellidos de esa cantidad terrible de abogados que se contrataron, fue ¿por qué el Ministerio de Justicia no emite ningún comunicado sobre todo lo que está pasando? Exacto. Se preguntaban anoche a la idea. Sobre la proposición de Casal, del Procurador General de la Nación, al fiscal Diego Iglesias para la Cámara Federal de La Plata para prestar y presionar en conjunto con Marijuan la remisión de la causa de Villena de Loma de Zamora a Comodoro Pi. Tampoco veo que le preguntan, porque eso tendría que preguntar sobre todo teniendo en cuenta la provisoriedad del mandato de Casal. Casal es un hombre que no tiene acuerdo del Senado de la Nación y no lo tendría nunca si fuera puesto a disposición. Entonces yo le pido al presidente y vos sabés que yo soy una de las tres personas que impugnó al doctor Rafeca y lo volvería a hacer una y un millón de veces porque él también ha sido funcionado en la UFED y le hace una de calma de arena. En una aparece descubriendo hoy un sitio donde se violaban prisioneros en la dictadura y se torturaban y lo cual lo veo muy bien de una cosa que pasó hace 40 años. Pero con lo que está haciendo con nosotros las imputaciones que nos hizo en el caso Odebrecht y demás lo que está haciendo es alimentando a los sectores de poder que también quieren que se revise la política de defensa de los derechos humanos. O sea, terminemos de apoyar a los pseudo-progresistas que se disfrazan de progresistas para vivir bien y ser encontrados en la sociedad están bien con Dios y con el diablo hacen negocio con la grieta la grieta la verdad que a mí no me enorgullece que exista pero existe y existe porque tenemos intereses encontrados muy diferentes entre lo que debería ser la defensa de los intereses del actual oficialismo y la oposición muy diferente totalmente diferente abismalmente diferente todo ello impulsado por los fake news y por el lawfare y hay algunos que viven un día de los nietos el fiscal Delgado es otro personaje también siniestro en esa materia con un panelista de televisión siendo fiscal hablando de cuánta pelotudez se le ocurra hablar a cualquiera haciendo definiciones básicas de derechos penales que nosotros estudiamos educación democrática en primer año de secundaria hablando de de fiscales y de jueces hace unos días el juez Juan Martín Ramos Padilla en una entrevista que dio a Radio Caput en el programa Desandando por un lado hizo hincapié en la necesidad de que se avance en la reforma judicial que es otro tema sobre lo que te quería preguntar porque hasta ahora el texto no ha trascendido nada nadie da una respuesta demasiado precisa sobre en qué punto está eso y él hizo hincapié en la necesidad de esta reforma judicial y el lento avance sobre los jueces del macrismo y dijo textualmente me preocupa que se hable de los espías y los espiados pero falta saber qué hicieron los jueces y remata diciendo otra vez nos gana la corporación judicial tiene razón yo lo respeto mucho a Juan también tenemos formaciones políticas diferentes pero tengo un enorme respeto por él como persona y por lo que significa moral y políticamente su palabra así que está muy claro que la reforma judicial se nos presentó en el discurso de inauguración del mandato del presidente como una una cura una terapia para todos estos males y ya pasaron seis meses de gobierno y todavía y todavía este no la conocemos y es un insulto y yo reclamo urgentemente ya ni siquiera yo sé yo fui diputado no puedo reclamar que se trate en el congreso porque el congreso ustedes saben los diputados son representantes nuestros y ellos disponen de un reglamento y de última que se expongan las miserias de quienes no quieren tratarlo no quieren no quieren dar quórum o de los que van a estar en contra para avalar el actual estatus quo judicial con la que nos encontramos mientras aparecen las causas fijate vos aparecen la investigación de Villena con motivo del encarceramiento de los presuntos imputados o de los imputados este resulta que vos mirás los grandes medios y resulta que es culpa nuestra dice no nos pusieron presos por investigar a los corruptos es una vergüenza pero eso es ¿por qué? porque no hay una no hay un ordenamiento político en el país es decir si no te estamos discutiendo la reforma judicial es lógico que el enemigo implante de hacerla de hacer la reforma amigo de la corruptela judicial como vos bien decías si tenían mil abogados contratados estudios que trabajaban para ello ojalá fueran de la plantilla por lo menos para ver quiénes eran este si no se si no se debate la reforma si no se debate el impuesto a la riqueza para poder resolver el problema mayor que nos presenta la cuarentena está claro que es un secreto a voces que la cuarentena estamos la gente de bien la gente con buena leche como se dice en la calle no puede estar en contra de la cuarentena pero también nosotros queremos queremos deseamos que urgentemente se tomen medidas económicas para contener a aquella gente que no puede movilizarse que no puede ir a trabajar para aquellas empresas y no hay ningún otro sistema que generando una sociedad tan desigual generando una reforma impositiva progresiva que nivele las diferencias que no debieran existir en un estado democrático pero había la mañana hablando de todo este estatucubo que hay de que hablaba Ramos Javier yo lo escuché a Daniel Toñetti en el programa tal vez lo escuché mal pero decía que Susana Martínego mantuvo durante dos meses su cargo en la casa de gobierno con este gobierno tuvo 60 días hasta que nombraron otra persona 60 días para poder andarse a ver todas las cosas que se arreglaron ahí adentro es muy loco todo esto la empresa La Ciretá estuvo en manos de Macrimo sabiendo que hay conflictos de intereses monstruosos entre el expresidente y La Ciretá hace 30 días que sacaron al tipo que estaba ahí del PRO bueno estas son las cosas que uno no entiende y que ve que no van en el camino correcto por eso yo dice a los compañeros hay que ser más explícitos no quiero hablar de dureza porque la verdad no es dureza es la verdad y si nosotros no trabajamos para para modificar para corroer la hegemonía económica social y política de los monopolios sobre el pueblo argentino nosotros que hacemos política no sé quién lo va a hacer entonces me parece que hay que estar muy atento hay que dejar de ser como dicen los gringos dicen caines le dicen a la amabilidad hay que ser menos amable y este y generar los debates que haya que generar porque si no luego va a ser tarde otro tema que a la liga le preocupa también especialmente es este la denuncia que se hizo en primera instancia el año pasado en junio del año pasado en Lima Perú ante el relator García Sallán este por la falta de independencia de magistrados y abogados en nuestro país y en ese momento también acompañó a la liga iniciativa justicia en la persona de Maximiliano Rosconi y de Ajus de La Plata y ahí se le pidió de parte del relator especial al gobierno de Macri alguna respuesta ante esta presentación creo que la hubo y luego pasó esto a manos del nuevo gobierno ahora después de seis meses lo que se está haciendo es un nuevo contacto una nueva presentación ante el relator para pedir que se agilice estas respuestas ¿qué nos podrías decir al respecto? Mirá yo lo que tengo entendido y de haber oído también por los medios es que Macri contestó una barbaridad una barrabasada en su momento una evasiva a García Sallán y que el actual presidente retiró esa respuesta pero no generó ninguna otra política activa a los efectos de normalizar la situación de los presos políticos argentinos o como ellos le llaman arbitrario sea político o arbitrario es es una cuestión que está observada por valga la redundancia por el observador García Sallán y bueno ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar a la ministra de justicia? nada y no quiere involucrar todo el ministerio de justicia porque tengo la mejor opinión y amistad con el compañero Pietra Gala con Martín Nena que son funcionarios del ministerio de justicia pero veo con profunda preocupación ah, lo dice Aníbal Fernández que es funcionario del gobierno no sé si vos entendés de fútbol pero los viste los volantes en un equipo son lo que se llama el medio campo ellos recuperan la pelota y con su habilidad tratan de hacerla al área contraria para que los goleadores la puedan meter adentro y hay momentos que la tribuna ve que los los volantes se esconden para no recibir la pelota no la piden hablando mal y pronto y entonces nunca se va a hacer goles los goleros van a hacer el contrario es decir estamos en un problema muy serio los ministros no aparecen el jefe de gabinete es una vergüenza es una vergüenza que la Argentina tenga ese jefe de gabinete Alberto Fernández fue jefe de gabinete yo tenía cuando era jefe de gabinete profunda diferencia con él y demás pero a ver no vamos a comparar y no pueden implementar una política no podemos tener un texto de la reforma judicial esto es lo que a mí me preocupa y eso es laburar para el enemigo mi enemigo es el mismo que tienen ellos igualmente creo que es imperativo que se conozcan estos proyectos que el presidente anunció el 10 de diciembre y en este caso y en el tema que nos ocupa la reforma judicial no entiendo mucho de fútbol Julio pero sí lo que entiendo es que vi a la CONMEBOL sentada en la mesa del MERCOSUR en su última reunión y no vi lamentablemente a Venezuela y sí estaba la representante de un gobierno golpista como es Janine Áñez de Bolivia y todo esto preocupa especialmente a la Liga Argentina por los derechos humanos por la relación de hermandad que hay entre los países latinoamericanos y bueno quisiéramos saber cuál es tu opinión tu análisis al respecto yo creo que por supuesto el ingreso de Venezuela al MERCOSUR fue obra de Néstor y Lula y además con un sentido absolutamente vital para el MERCOSUR era la parte energética que el MERCOSUR no tenía el único país productor de energía en volumen en costo del continente de Venezuela había un proyecto de construir un gasoducto intercontinental era buscar de consolidarnos como región de competir a a la colonia europea y no de buscar un convenio de sumisión como el que firmó el canciller Faurí y que todavía si bien Felipe ha tenido algunos términos críticos de esto pero evidentemente no le vamos a echar la culpa sola no fue particularmente el que tomó la decisión de no romper con el acuerdo de MERCOSUR pero evidentemente una política de mantener el acuerdo de la Unión Europea MERCOSUR que es contrario a los intereses de la industria argentina de la industria brasileña del crecimiento y desarrollo de una industria en Venezuela y del crecimiento homogéneo de todo el territorio evidentemente con interlocutores como la calle POU Rotiñera que está bien que es observador y no participe activo y Bolsonaro mucho no se puede pretender estamos conversando con el arquitecto Julio De Vido y quisiera saber si avanzó el proyecto o la iniciativa de trabajar sobre una nueva constitución intenté en el primer trimestre de este año trabajar con un grupo de amigos que me dieron después vino la cuarentena quedó todo medio parado no todos teníamos la misma visión de este gobierno lo cual complicaba un poco las cosas algunos compartían la idea de de ir en busca de la constitución del 49 y remozarla sobre todo en lo que hace al tratamiento a los monopolios a a a a a a a la conceptualización ética y moral de la renta de interés de capital solamente como producto exclusivo del trabajo humano la nacionalización del comercio exterior y la vuelta al estado que es el titular originario de los servicios públicos pero bueno este eso quedó por ahora trunco por lo menos en la organización política refiere pero creo que se impone la constitución del 94 la constitución neoliberal que impone o sella un país de esas características pero yo creo que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo con el neoliberalismo no veo espacio y menos en esta pandemia de hablar ahora de una reforma constitucional pero volviendo al eje de lo que vos expresaste es imperativo reformar la constitución del 94 porque lo que garantiza es el blindaje a la concentración gigantesca de capitales en pocas manos que por supuesto eso también brinda la desigualdad y la inequidad social en el país hicimos ejes muchas veces en todos estos años para mí cuatro años y seis meses porque lo tomo desde que Milagro Sala fue puesta en prisión y que aún no recupera la libertad y esa es otra pregunta de con la cantidad de juicios viciados de toda nulidad como puede ser que la compañera Milagro Sala no esté en libertad ¿qué pasa Julio con la corte? La reforma judicial tiene que tocar el tema de la corte esta corte de cinco miembros está claro que no no resuelve la gravedad de la situación necesitamos más voces más especialistas te digo el 99% de las causas que emprendieron contra nosotros desde el punto de vista del derecho administrativo no cuadra ninguna y se cae por falta de una visión sobre esa especialidad del derecho porque no hay administrativistas en la corte el único que cumplió con el tema de la ciudad fue Zaffarone y después todo se atornilla ayer lo vi a Lorenzetti luego de impulsar que justo que el gobierno agravaba la cuarentena por crecimiento de la pandemia él había querido volver a abrir los los tribunales y bueno creo que en una charla de cinco minutos de espionato con los miembros de la corte lo bajó eso no se puede como los trabajadores van a ir semejante riesgo y paralelamente da una conferencia creo que con Bátimo un filósofo italiano sobre las cuestiones del medio ambiente él tiene su atención puesta en el medio ambiente no sé si están preocupados por el medio ambiente como por otras cosas pero Rosencrantz casi te diría el abogado personal de Macri Rosati fue puesto por decreto después le sacó la corte y bueno Macri no sé estaba de detalle antes lo puso en su momento cuando vino la crisis desde el 2001 creo que fue cuando lo propuso Dual de la solta creo que hay que buscar una corte más amplia donde estén representadas todas las las cuestiones del derecho y obviamente teniendo en cuenta que los integrantes después no laburen desde la corte para defender los intereses de los estudios a los que representaron que es lo que pareciera que hace el presidente de la corte Lorencetti con el tema del medio ambiente la doctora no sé parece que tiene un cargo de la hija bueno y además no han hecho nada la vergüenza de lo que es el control de las escuchas desde que la tiene la corte es una vergüenza esta cosa quiero decir estoy muy preocupado muy preocupado porque la denuncia de Cristina Camaño no tomó volumen no salió esto de la investigación de Villena eso me suena a algo ahí que no me termina de cerrar igualmente los mismos periodistas dicen bueno la Villena es lo que fue en su momento la causa de Dolores la causa de Dolores es un escándalo claro fíjate vos que todos los juicios orales donde está la presidenta estoy yo todas las autoridades de los tribunales están desesperadas para reiniciarlos porque quieren condenar antes de las elecciones del año que viene ¿entendés? y quieren ver si pueden meter preso a alguno más o volverme a meter preso a mí o pueden meter la presa a Cristina eso es lo que están trabajando antes de la mirada del gobierno que no dice nada porque al no mandar la reforma pues la propia reforma va a generar un proceso de movilidad el hecho de que esté discutiendo que esté en debate de quitar un poco esa seguridad tipo monárquica con la que se mueve ¿no? de acuerdo bueno Julio no nos no nos este olvidamos de los compañeros que aún siguen presos que son presos políticos son muchos están en Jujuy están en Corrientes están acá en la provincia de Buenos Aires en los penales federales hay mucha preocupación con en Mendoza con todo esta con el tema del poder judicial como bien dice la liga y el foro por la democracia y libertad de los presos políticos que también integro nadie suelta la mano de nadie y es necesario saber que la memoria la verdad y la justicia y la libertad de los presos políticos son indispensables para la convivencia democrática nosotros te agradecemos te agradezco en nombre de todo el equipo de Aligar Mi Amor te mando un saludo especial para Lali que fue una compañera invalorable en todo este estos años estos dos años y meses de de prisión enorme en la lucha por tu libertad y la de otros compañeros cariño enorme y en la continuidad de la defensa de los compañeros presos va a estar la continuidad de la propia política de derechos humanos en la Argentina porque cuando nos olvidemos de derechos humanos de uno solo se van a revisar a de todos los demás y esto es lo que no hay que ceder bajo ningún concepto lo de Milagros es otra vergüenza particular porque ahí no es la justicia federal sino la provincial pero está plena vigente la política judicial de Macri de persecución de estigmatización de escucha de seguimiento es todo lo que ha sufrido y está sufriendo a Milagros y está viviendo y coleando no ha habido absolutamente ningún reclamo de del gobierno federal para que eso se normalice más en los palcos y en los estrados figura el gobernador Morales como un héroe cuando es el carcelero de Milagros así que un abrazo para todos Aligar mi amor la voz de la Liga Argentina por los derechos humanos sepan el apoyo de la Liga Argentina y la voz de la Liga Argentina Gracias por ver el video.